Cidl Entertainment, Portal Digital En estos momentos estoy decidiendo como suicidarme Deje su mensaje después del tono y le contesto Y es que me desocupo ¿Está bien? No me contestes Ya sé que estás ahí Ya sé que estás caminando de un lado para otro Echándote la culpa, agarrándote la cabeza Pensando que tienes la culpa de todo lo que pasa La madre de esta bruja me salió ¿De qué manera manejan los hombres una separación de pareja? ¿Por qué tenemos muy arraigado que los hombres tienen que reprimir sus emociones? ¿Y qué pasa cuando una madre sobreprotege a un hijo? Todas estas dudas serán aclaradas a través de la comedia musical Los Huevos de Mi Madre Una obra hecha en su totalidad por Fernando Botero acompañado de la primera actriz mexicana Norma Lazareno Este personaje que me encanta además, que escribí y que compuse todas las canciones de esta obra y que tener a esta señorona en este personaje para mí es maravilloso Por primera vez hago una obra en donde el autor del guión, el autor de la música, las letras de las canciones, como actor, como productor Es algo muy valioso y muy digno de saber valorar que en estos tiempos difíciles el teatro no es un negocio de primera necesidad Y que arriesgue todo lo que tiene y hasta lo que no tiene Así es, así es Armando es un hombre que por padecer mamitis le piden el divorcio, sumergiéndose en una terrible depresión Sin embargo, él no tiene idea de los motivos A partir de ahora no solo estará lidiando con el cúmulo de sensaciones y emociones Sino que tendrá que soportar las intervenciones peculiares y un tanto inoportunas de su madre Una obra que cuenta con orquesta en vivo y que nos invita no solo a reír sino también a reflexionar Estoy muy muy contenta de poder hacer esta interpretación de un personaje tan subgéneris Pero tan verdadero Porque cuántas veces por el amor que le tenemos a los hijos lo sobreprotegemos Y las consecuencias cobran factura y muy fuerte Para nosotros como madres y para ellos como seres humanos Donde la gente realmente tratamos de transmitirle absolutamente todas las emociones Y todo lo que están viviendo estos dos personajes Que se aman, que se aman profundamente Pero como toda madre y todo hijo Tienen sus dificultades y sus diferencias Después de 55 años, hoy por fin Norma Lazareno ofrecerá funciones en el Teatro Jorge Negrete Recinto donde su padre esperaba que un día llegara a pisar Mi padre Paco Lazareno fue de los fundadores de la ANDA Era el maestro de canto de todos los actores Y me dijo, mira hija, si tú haces realidad lo que deseas Ser una actriz Con la disciplina que se necesita para este trabajo La ANDA va a ser tu segunda casa Y deseo con todo mi corazón que un día trabajes ahí Han pasado 55 años Previo a arrancar función se llevó a cabo la alfombra roja Con invitados especiales Tales como Roberto Mitsuko, Carlos Bonavides, Maripaz Banquels y su hijo Maribel Fernández, Aida Pierce, Sergio Mayer e Isabela Camil, Laura Zapata, entre otros Los Huevos de mi madre estará dando funciones todos los sábados a las 7 de la noche En el Teatro Jorge Negrete hasta el 10 de diciembre Haciendo una pequeña pausa por las festividades decembrinas Y retomando actividad iniciando el próximo año Ay, ya me acordé Una vez Tuvo el descaro de decirme Que yo era una vieja metiche Metiche yo Jamás Soy incapaz Jamás hablaría yo mal de nadie Síguenos en nuestras plataformas digitales Dale like a nuestra fanpage También contáctanos en Instagram y Twitter Y suscríbete al canal de YouTube ¡Gracias!